El libro destinado a los padres con el objetivo de que utilicen nuevas herramientas y métodos de enseñanza para sus hijos fue presentado por uno de sus autores, Moisés Salinas Fleitman y Norma Pesqueira Bustamante, rectora del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa. El texto que se titula Tu hijo en el centro, explica los nuevos modelos educativos para enseñar a los niños a ser mejores humanos y trabajar en equipo. Moisés Salinas Fleitman destacó que la tesis principal del libro está relacionada con el hecho de que el modelo y el sistema educativo que se tienen actualmente, se diseñaron hace tiempo y eso los hace obsoletos. Hoy en día en una sociedad digital y globalizada, ese modelo no nos sirve para nada. Lo que hoy necesitamos son competencias muy diferentes, competencias de innovación, de creatividad, de pensamiento crítico, de análisis, de aprender a trabajar en grupo, de aprender a evaluar diferentes opciones de solución en vez de llegar a una solución específica. Agregó que el libro está enfocado para aquellos padres que buscan conocer todo el proceso del modelo educativo. El libro está escrito para alguien que no tiene necesariamente una formación en áreas de pedagogía didáctica y demás. Entonces es más que nada para papás, para el público en general que esté interesado en entender qué es lo que pasa con la educación. Norma Pesqueira Bustamante señaló que se invitó al experto para que se desarrollara el proyecto académico para que aplicara en sonora los temas que se leen en su libro. La realidad es que estamos enfrentando un cambio muy importante y con ello el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa abre una línea de investigación muy importante en relación al uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información en las aulas. Este cambio tan importante se ha estudiado desde diferentes perspectivas. Una de ellas tiene que ver con la psicología educativa, con qué sucede con los individuos cuando se enfrentan a cambios de esta naturaleza. Con información de Brenda Lagarda para Limpercel.com, Christopher Palafox.